Buenas, quería mostrarles una aplicación para transformar tu celular en una computadora El programa es de código libre, así que lo van a poder distribuir, lo van a poder descargar gratis Lo van a poder adaptar a otras plataformas y lo van a poder usar en todos los celulares que sean compatibles Voy a mostrarles cómo funciona el programa desde un Nokia N8 Este celular está obsoleto, el sistema operativo es Symbian, Bell Y está muerto el celular básicamente, ya no sale en programa, ya no hay soporte Pero bueno, con esta aplicación van a poder volver a estos teléfonos antiguos y obsoletos otra vez útiles Lo interesante del Nokia N8 es que por mil pesos se puede conseguir en Mercado Libre, ya nadie los quiere Dentro de poco se queda sin WhatsApp, motivo más para que ya nadie quiera un Nokia N8 Pero tiene un montón de cosas muy interesantes Podés conectarle un pendrive con este adaptador Podés conectarle un pendrive Podés conectarle teclado, un mouse, lo que vos quieras En este caso es para conectar aparatos por USB Después tenés esto, que es un adaptador HDMI a VGA Para conectarlo a un monitor, para conectarlo a un televisor de alta definición Que es lo que voy a usar para transformar el celular en computadora básicamente Y incluso podés conectarlo a un televisor viejo Un RSA, porque podés hacer que se vea pixel por pixel como Windows, como Linux, como Mac Y todo gracias a QT 4.8 y QML Que son dos lenguajes que permiten Hijo de puta Que luz de mierda Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor La idea básicamente es que cuando se le conecte un teclado y un mouse Por USB o por Bluetooth o como sea El celular pueda transformar la interfaz y se pueda ver En alta definición Si ustedes abren el programa y después conectan el HDMI Lo que va a ocurrir es que solamente se va a clonar lo que está ocurriendo en la pantalla Si ustedes abren el programa y apretan la tecla Enter Van a poder tener el programa en alta definición Ven, ahí de esta forma ahora sí se puede ver el fondo de pantalla que no se veía antiguamente Actualmente se puede ver el wifi en que estás conectado, la señal Podés ver cuánto le queda de batería El volumen, el calendario, aún no está terminado Podés mostrar el escritorio Podés abrir el menú inicio y ver todos los programas que están abiertos Podés apagar el programa desde acá también O cerrarlo Tenés un explorador de archivos para revisar lo que tenés en el celular Tenés un blog de notas para editar archivos Tenés el explorador de internet Tenés el buscaminas Lector de noticias Una prueba de un mini motor de videojuegos En este caso emulando al World War Party y al Braid Están todos los ejemplos de QT, QML, están todos para poder estudiarlos Tenés el Google Maps Tenés... Tenés... Tenés ejemplos de shaders, esto los hace la placa de video Tenés efectos de máscara, efectos de onda, del agua, escala de grises, lanzamiento de sombras y una cortina También tenés el Tic Tac Toe Visualizador de fotos Reproductor de video El Flappy Beer Una calculadora Y un terminal que aún no funciona pero está en proceso Bueno, este es un proyecto muy ambicioso Es el primer programa que estoy haciendo Y lo que busco es gente que le interese usar su celular Como una computadora y usar algo productivo Estás en algún lugar, qué sé yo No tenés tu computadora encima todo el tiempo Pero el celular sí Y capaz podés agarrar y revisar algo por internet Editar algún archivo Estudiar Podés hacer un montón de cosas Entonces Que el celular no sea solo para jugar Sino que puedas hacer un montón de cosas con él Entonces Si a alguien le interesa Puede colaborar compartiendo el video Para que más gente se entere del proyecto Porque la verdad que Esto no es un super marketing No tengo nada como para Hacer que todo el mundo se entere Gracias por tomarse el tiempo de ver el video Y espero que les haya gustado